Yo trabajo principalmente con calda bordalesa y azufre. No viñedo. Utilizo un producto que no es autorizado en producción orgánica porque es sintético, pero que es un producto a base de fósforo, fósforo de potasio, que él no va a atacar la doenza. Por eso que él va a desarrollar, y así es, planta para prevenir ataque de miel. Si usted aplica ese producto, la prueba de número nueve, cuando la doenza ya penetró, no funciona. Es un defensivo de contacto. No es defensivo de contacto. No es defensivo de contacto. Defensivo de contacto es manco cerro, de todos esos productos. Contamina, mas puede ser utilizado como fertilizante. Se utiliza azufre, se utiliza calda bordalesa. Hoy, la cantidad de azufre de calda bordalesa está siendo disminuida en la producción orgánica. Porque el azufre, y el cobre, son contaminantes. Metales pesados. Cada día menos. Y hoy se analiza metales pesados en el vino, entonces, si queda más de un límite, no es aceptado. Y el azufre, nosotros utilizamos en el vino, porque si está autorizado, a ser utilizado, sobre la uva, en la producción, ¿por qué no voy a utilizar? Porque el CO2, es producto de azufre. La evaporación del azufre. O sea, el CO2 es producto de un producto primario de la naturaleza, que es el azufre. Pero nosotros utilizamos la vendemia, en una cantidad muy baja. ¿Para qué? Para que después de ese vino que usted está degustando, tenga una cantidad baja de azufre total. Muy baja. Porque el gran problema del azufre, en el azufre, es que su elevado del dolor, detesta. Fica malo. Por eso que disminuye. también se dice que es por la mujer que está pregna. Ah, ¿no es bueno? Eh. Pero esa cantidad mínima, colocada, cuando entra la uva, cuando inicio de la fermentación, antes de la fermentación, va a prevenir algunas doenzas que pueden venir, particulares del vino. Porque yo consigo, final de fermentación, con menos de 5 miligramos de azufre por vino. Fenomenal. Y esa es la verdad. Que vive dentro del vino. Que son de la uva. Sobretudo, pueden ser bacterias lácticas, o levaduras lácticas. Ahora, yo fui primero en utilizar levaduras, uno de los primeros. Mi padre trabajaba con levaduras salvajes. ¿Qué acontecía? Que ten, viraba a veces. Levaduras que al final de la fermentación, producían volátil. Por ejemplo. Por eso que ahora utilizo levaduras, no son sintéticas, son levaduras que existen en la naturaleza, más que están aisladas, garantizando que no tendré desviación en la fermentación.